Hola que tal y bienvenidos, esto es Tutoriales Cames, quien les habla Cames Andrade y hoy tengo el placer de presentarles a Pablo Perdomo, un artistazo, un diseñador 3D manturísimo que seguramente muchos de ustedes conocen. Hoy nos estará hablando un poco de su vida, de su trabajo y de algunas cosas generales de todo ese tema del diseño y el 3D. Pablo, bienvenido a Tutoriales Cames, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Todo bien, acá andamos. Chévere, ¿por allá en Argentina o qué? ¿Encerrado? Cerrados, por ahora encerrados y nada, lidiando con esto de a poquito. Sí, bueno, para los que de pronto no sepan, estamos en la época, los que estén viendo este video en el futuro, estábamos en la época donde estábamos en la cuarentena, encerrado todo el mundo en su casa, no podemos salir, así que pues en este video, en esta entrevista, pues no hay video de Pablo en su trabajo, porque pues Pablo está encerrado, todo el mundo está encerrado, nadie puede salir, entonces pues... Sí, entonces se queda pendiente esa parte. Bueno, Pablo, sos nacido en Argentina, ¿en dónde, en qué parte de Argentina naciste? Nací en Buenos Aires, para ser más exacto, en Verazateí de Buenos Aires, Argentina, sí. Pues ahí nací. Sos capitalino, por así decirlo. Bueno, más o menos provincial. Provincial. Como lejos de la capital, a dos horas. Bueno, Pablo, contanos, ¿cómo fue la historia de tu llegada al 3D? ¿Por qué te dio por estudiar esto, por hacer todo esto que hoy en día estás haciendo? ¿Cómo fue la historia del inicio? Del inicio, del inicio 3D no estaba así, como todo el mundo trabajaba otras cosas, así que... Igual yo inicié tarde, inicié, creo que a los 27, 27 años, inicié, y... Sí, estoy en el 30, sí, estoy en el 30, sí, estoy en el 30, sí, 27 o 26 por ahí, no me acuerdo bien. Me estaba estudiando profesorado de educación física con mi señora, y nada, ella dejó porque se ve que era mucha carga. Y bueno, yo también dejé porque, nada, no, ves, no va para hacerlo solo, yo estaba ahí de compañía nomás. Y nada, me quedé sin objetivo, ni nada, y en cuanto al arte, yo mucha importancia no le daba porque, hasta donde yo sabía, todo lo que era arte, pues no era muy rentable a la larga, ¿no? Entonces, antes de saber del tema digital. Cuando era chico hacía una que otra pinturita, pero nada importante. Entonces, medio que suprimí eso, y me concentré en estudiar, no sé, enfermería, o algo que me sirva, la anatomía también me gustaba, entonces, buscaba por ese lado. Nunca nada sobre computadoras ni nada, porque, bueno, no sabía el tema digital. Y un día, no sé, hablando con un amigo, mirando las nubes, dijimos, che, ¿cómo se hacen las películas ahí? Se hacen así, se hacen así, y en una buscamos en internet qué se usaba para hacer las películas, y saltaron las películas, no sé, de Lara Croft, y películas así como con Monster, como Hellboy, y muchas más, no sé, no me acuerdo, ahora no me viene a la cabeza alguna, pero, saltó que usaban en programas Seabrush. Entonces, nada, buscamos información sobre si existía ese programa, si lo enseñaban por acá, y resultó que sí, es que había una escuela que enseñaba ese programa, y nada, con mi amigo nos inscribimos para ver qué tal. Y nada, cuando me escribí me di cuenta de que el programa era increíble, o sea, me encantó, porque podías esculpir lo que querías, y era como que, bueno, a ver dónde está el arte ahí, escondido, a ver si sale con este programa. Y nada, ahí empecé, empecé a estudiar en una escuela, aprendí solo lo básico ahí, porque me había pasado algo muy curioso en esa escuela, me pasó de que yo estaba, terminé, terminé el curso, me había escrito en ese curso, terminé, y gané una beca. O sea, salí como un segundo puesto de no sé qué, y gané como una beca, que te daban como un bono para usar en otro curso. Entonces me inscribí a otro curso, y paralelamente me inscribí en la carrera de diseño multimedial, creo que era, que ahí te enseñaban un montón de cosas, y 3D también, poquito. Y resultó que, nada, esos cursos, no la carrera, los cursos salían, salían caritos, salían creo que menos de la mitad de una carrera. La carrera la pagás por mes, y el curso lo pagás de una. Bueno, yo el curso lo había ganado, totalmente, 100%, 100% gratis. Habían bonos que te daban, bonos de 50%, bueno, yo lo gané totalmente. Y me pasó de que, empecé la carrera, y empecé el curso, y nada, las dos cosas marchaban re bien. Terminé el primer trimestre de la carrera, y de repente, bueno, arranqué el segundo trimestre, y cuando te iban pasando lista, a mí no me nombraron. Entonces yo digo, qué raro que no me nombraron. Yo creo que debía una cuota o dos, siempre uno está debiendo ahí una que otra, una que otra, una que otra. Y nada, fui a preguntar, qué pasó que no estoy en la lista, y me dice, no, porque justamente debes tanto que tuvimos que sacar el sistema. Y le digo, ah, bueno, pago y metanme de vuelta al sistema. Bueno, bueno, dice, pago, no, digo, pregunto cuánto es, y nada, era una fortuna que me cobraron. Yo digo, bueno, ¿por qué? Me estaban cobrando el curso que había ganado gratis. O sea, tenía un papel así gigante, como en una foto, que decía que gané el curso. Así que, era un error de sistema. Entonces, el curso pasó como si yo lo tenía que haber pagado. Entonces, eso automáticamente me puso como deudor en el sistema y me sacó, por un error administrativo de ellos. Y de ahí ya no pude seguir la carrera, menos mal, igual, porque si no hubiera diseñado un material. Y me concentré en los cursos, ellos después arreglaron todo, pero ya era tarde, ya perdí, perdí hace el año directamente, así que... Me concentré directamente en los cursos. Y lo más chistoso es que cuando... Yo no iba a ser modelador, yo iba a ser animador. Llamé por teléfono para preguntar cuánto estaba para modelar y eso, antes de todo esto, ¿no? Y me dijeron, está tanto que este, lo otro, pero ¿vos qué querés hacer? No, yo quiero animar, yo quiero ser animador 3D. Me dice, sí, pero lo que pasa es que para poder tenés que saber modelar bien. Y yo ni discutí, yo dije, uh, bueno, ¿cuánto está el de modelado? Y me entré para modelado, digamos, de casualidad. Porque en realidad, si me hubieran dicho, sí, podés animar sin tener que saber todo lo de modelado. Me hubiera encarado directamente para ser animador, así que creo que soy modelador de casualidad. Porque no iba para ese lado yo. Después de haber hecho el curso, ¿no? Dije, no, no, quiero animación, quiero animación. Y nada, mi camino iba como tambaleando, ¿viste? Para un lado o para el otro. Y bueno, terminé siendo modelador. Después de salir de ahí, empecé a estudiar autodidacta. Y bueno, empezó todo el tema laboral. ¿Autodidacta con YouTube? ¿O dónde? ¿O cómo? No, me pagué algunos cursos. No, no, creo que fue uno de CGNA, uno de CREANA. Hay varios chiquititos. Y después YouTube. Pero bueno, en YouTube estaba toda la información desordenada, entonces era un caos para mí. Por eso preferí algo más estructurado. Pero sí, en autodidacta estuve como un año y algo estudiando. Estudiando otros programas. Todavía no tenía claro cuál iba a ser mi meta. Yo sabía que quería modelar. Creo que quería modelar para series y películas. Videojuegos entré de casualidad también. Porque un día, dando cursos, una alumna dijo, profe, ¿y si intentamos hacer un personaje para videojuegos? Yo dije, ¿qué intenté? Y de ahí empecé, como dije, videojuego está increíble. Y empecé a sacar uno tras otro, tras otro, a estudiar mucho. Y de ahí empezaron a salirme de trabajo de videojuego. Primero freelance y después como fíjense. ¿Cuál fue tu primer trabajo en ese mundo del 3D? Mi primer trabajo fue... Bueno, fue primero con el IBE. Que me pidieron que... Que diera algún curso de SIGLASH o algo. Yo todavía no tenía experiencia laboral ni nada. Y después de un tiempo, mi primer trabajo físico fue para una serie. Una serie animada, acá de un canal argentino, de Paka Paka. Tenía que hacer más o menos unos 25 personajes. Eran medios así simples, las personas que no tenían mucha ciencia. Pero bueno, requerían varios modeladores y nada. Pues ahí empecé. Mi trabajo físico. Paka 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 está en YouTube. ¿Se puede buscar Paka Paka? Sí. Paka Paka la serie es Amigos 2. Porque es como la temporada 2 de la serie Amigos. Y hay un Elvis. Paka Paka con K. Que hay como una niña... Una niña como paisana. Con un gordito así con nariz. Que es como Elvis. Y nada, lo que hice yo ahí fue modelar todos esos personajes. Con cero experiencias. Y que de ahí empecé a adquirir experiencia, digamos, en YouTube. Y después de eso me acuerdo que... Bueno, ahí ya terminé. Una vez que terminé los 25 personajes, como que se terminó. Y me volví para casa. Y ahí quedé trabajando freelance. Y en freelance muchas cosas no sacaban. Pero estaba chocho ahí en mi cuarto. Medio que no me molestaba. Y nada. Después me salió un trabajo. Me salieron varias entrevistas. Para otros, digamos, otros lugares. Y creo que porque no terminaban de concretar proyectos. No me llamaron. Pero me llamaron. Me daban como vigilar que no me metiera en ningún otro estudio. Y bueno, después terminé entrando en Eje de Estudios. Que ahora se llama Nimble Giant. Y ahí empecé con muy poquita experiencia a hacer personajes para videojuegos. Y ahí adentro nada. Me pude, gracias a todo el gigante equipo que hay ahí adentro, empezar a especializarme. Y es mejor y mejor. ¿Es donde estás actualmente? Y es donde estoy actualmente, sí. Nimble Giant. Nimble Giant. Aquí estamos viendo la página de Nimble. Sí, bastante. Ahí es increíble el ambiente. Te va incómodo. Y la verdad que la gente ahí es... Yo venía de una industria de cine. Bueno, de esa serie. Donde el clima era otro. Los pavos eran otros. La presión con la que uno trabaja es totalmente diferente a la de videojuegos. Porque, o por lo menos ahí, era increíblemente relajante. Y lo bien que te trataban. Y cómo te cuidaban. Entonces yo me presentía re incómodo. Diciendo, este lugar es nada que ver con el trabajo. Porque creí que la industria era así. Pero al estar en videojuegos es como que... O sea, acá es bastante... Obviamente depende del estudio, ¿no? Porque hay estudios que te exprimen mal. Y la verdad que la salud va a detener, no sé, mientras pasa el tiempo. Y no es videojuego del área, sino el estudio en sí. Porque hay estudios de videojuegos que son muy, muy exigentes. Entonces, a mi experiencia, por poca experiencia que yo tengo, que es muy poca. La verdad que fue bastante grata. Sí. Entonces, actualmente sigues trabajando con Libel Studios, ¿verdad? Sí. Ya. De pronto, para los que no sepan aún, Libel Studios es una de las academias online más grande de Colombia. Y, pues, esperemos que algún día más grande de Latinoamérica. La verdad creo que Libel ha hecho el trabajo muy bien. Ha venido destacándose mucho en esto. Donde, pues, por ejemplo, no sé si a Pablo le tocó la época donde teníamos a Digital Tutors. Que era como una escuela grandísima. Y, pues, era la principal fuente de tutoriales y de videos y de enseñanzas de este tema 3D. Hasta que, pues, lo compró otra empresa y destruyó totalmente lo que había. Ahora, pues, menos mal, pues, tenemos... No, no sabías. Sí. No, pues, tú vas hoy en día a Digital Tutors. Ni siquiera ya se llama Digital Tutors. Ya cambió el nombre. No sé cómo se llama hoy en día. A ver, Digital Tutors. ¿Hace que murió? Murió la... Sí. Ahora se llama el Plural... Plural... Plural Zinc. Plural Zinc. Zinc. Y, pues, ya no es lo que era antes. Ahora es una academia donde enseñan hasta, no sé, hasta... Cultivar flores y todo. O sea, hay demasiadas, demasiadas cosas. Demasiados temas. Y ya no... Sus cursos... Ya no son tan especializados como antes. Entonces, perdieron como esa esencia. Entonces, hoy en día, Libel... Libel Studios es como que una de las que más grande ha crecido en este tema y es más... Ha sido muy reconocida allí. La recomiendo bastante. Pues, ahí pueden mirar los cursos. Creo que tienes un curso que inicia en junio, más o menos. Creo. Es un curso en vivo que das. Sí, sí, inician más o menos unas tres veces por año o dos veces, dependiendo de la demanda. Pero, hablando así del curso, es un curso para aprender al personaje de videojuego. En base, obviamente, a mi experiencia. Sí. Que no tengo la verdad absoluta. Así que, yo puedo enseñar desde mi lado. Desde el lado de lo que experimenté, digamos, en este ámbito de todo lo que aprendí. Y nada, es mirar para atrás y ayudar a esas personas que están bastante perdidas en el tema, ¿no? Y que tienen tanta información que la verdad no saben qué mirar. Así que, básicamente, el curso se enfoca en eso. Es muy orientado a lo realista, a los personajes más realistas o estilizados, ¿cómo es? Sí. Y sí, es más tirando a lo realista. A pesar de que lo técnico puede que, digamos, en un nivel más básico sirva, hay una categoría de los cursos de videojuego que es muy alta, es demasiado técnica y es más que nada para los personajes de alta complejidad como los realistas. Digamos que hay algunos cursos que están buenísimos, que son más estilizados, más fáciles de aprender, que, bueno, no es tan... No soy el encargado de eso, pero están también bastante buenos. Sí, sí. Pues, yo estoy a 849 dólares de meterme. Probablemente estaremos por ahí viéndonos. Genial. Entonces, ahorita compartís tu tiempo entre trabajar con los videojuegos y enseñando al mismo tiempo. Sí, sí. Equilibrar todo eso es complicado. Por eso no hay muchos que lo quieran intentar, porque los que lo intentan no lo soportan mucho tiempo. Pero pude conseguir un buen equilibrio cambiando, digamos, metodologías y logrando trabajar nueve horas diarias, digamos, en ese lugar. Y, nada, posterior también enseñar básicamente mi rubro. O sea, tenés que compartir tiempo. Entrené mucha gente que actualmente está trabajando en diferentes empresas. Trabajaron tanto conmigo como ahora están trabajando en otras. Pero básicamente la fuente de stock de modeladores aptos para videojuegos sale del nivel. Porque básicamente es un gran porcentaje. Y eso me lo dijeron personas de otras empresas de videojuegos que dan gracias al curso. Porque es verdad, me contactó el presidente de otra empresa de videojuegos agradeciéndome de que, si no fuera por eso, los stocks, en cuanto a personas argentinas especializadas en este tema, es muy difícil de que estén aptos. Entonces, genial por eso. Bueno, hablemos de ese tema de la necesidad de artistas 3D en Argentina y en Latinoamérica según lo que has escuchado de tus alumnos, según lo que has escuchado de todo ese tema en el que estás metido. ¿Cómo ves la industria de los videojuegos y en especial del tema de modelado que es tú como tu rubro? Me decías que se requieren mucho, que hay muy poquitos, ¿cómo es eso? ¿Hay mucha demanda de artistas y poca oferta? ¿Cómo es el asunto? Sí, eso es como una matiz. Básicamente, stock de artistas tenemos, esperemos para arriba, ¿no? Yo, por lo que creo, en Latinoamérica. Pero, lo que serían artistas destacados, o por así decirlo, donde a uno se le pueda confiar el arte del proyecto, que básicamente, lo que yo creo es que, justamente como tiene el nivel ahí, el dicho de artistas hay un montón, lo que falta es, justamente, nivel. La gente, a veces, no comprende de que el proyecto se va a sostener en cierta calidad y siempre buscan a alguien que puedan confiarle la estética y que sea lo más fiel posible, porque si vos le das un dibujo a dos artistas totalmente diferentes, de diferentes niveles, los dos van a ser el concepto. Pero vas a tener cierto plus y cierta calidad en uno que en otro. Entonces, para mí, justamente eso. Trabajo ahí, justamente lo que falta es nivel. Si uno se destaca los niveles, básicamente los que tienen nivel alto son los que menos tienden a no tener trabajo. Entonces, básicamente para mí la idea es que simplemente la gente mejore y va a empezar a haber otro nivel de, digamos, de demanda laboral. Y en cuanto acá en Argentina, es exactamente igual que en otro lado. O sea, hay un montón de modeladores, pocos especialistas, y de los pocos especialistas, pocos especialistas que modelen bien. Entonces, tenés un stock tan bajo que, básicamente, la persona que llega a ese slot, donde él es artista 3D, especializado en videojuegos, especializado en personajes, y un buen modelador, cuando la persona cumple todos esos requisitos, lo están llamando de todos lados y ni siquiera saben dónde quedarse exactamente. O que se queda en un lugar y se va para el otro. Se va de ahí y se viene acá y así. Sí. Entonces, cuando la persona cumple los requisitos que se necesitan, no sabe dónde quedarse porque él sí encuentra, digamos, stock y demanda, y puede, digamos, de alguna manera elegir. Y lo mismo pasa si hacen freelance, lo mismo pasa. Pueden elegirlos, pero no se trata de la demanda, porque pueden haber, por lo que yo creo, ¿no? Pueden haber un montón de demanda. Pero yo, si necesito algo fiel, no puedo dárselo a alguien que recién empezó porque simplemente es un modelador que está ahí y me cobró barato. A veces ni siquiera que el cobre es barato me sirve. A veces necesito confiar en que la calidad que es lo que yo voy a obtener sea lo que espero. Y si yo veo el portfolio, me da desconfianza si falta nivel. Entonces, básicamente, creo yo que la demanda laboral va a depender del nivel de la persona, ya sea en Latinoamérica o en Argentina. Sí. Hablemos de lo que comentabas, el portafolio. ¿Consideras que un buen portafolio, por ejemplo, tú has estado encargado, por ejemplo, en el tema de reclutamiento en tu empresa o algo? Sí, sí. Un tiempo bastante prolongado. Estuve encargado de las entrevistas y la contratación o la ejecución de personas. ejecución, digamos, en lo que sería la forma en la que se trabaja con las personas y hay que premiarlos y hay que corregir las cosas, ¿no? Estuve encargado por eso. Lo que llaman el lead. El lead. Ajá. Bueno, ¿cuál es? Lo que pasa es que, bueno, es más cargado en cuanto a, es más trámites y documentación que hay que hacer en esa área que modelar. Sí. Entonces, es un área que tiene muchas responsabilidades y que, nada, requiere mucha responsabilidad y el estar, estando ahí también me di cuenta de que era muy difícil conseguir gente. Sí. O sea, yo tenía un montón de gente que quería entrar. Pero un montón. Y empecé a decir, bueno, a ver, ¿qué requisitos necesito para que entren al equipo donde estoy y me ayuden con justamente los personajes y todo? Bueno, necesito que sepa de videojuegos. O sea, que tenga algo de videojuego. Que sea un buen modelador. O sea, que esté apto para hacer anatomía y que sea prolijo y que, obviamente, sepa hacer UVs. Y esos requisitos que uno lo ve capaz y dice, ah, qué requisitos simples. Eran imposibles de conseguir. Siempre le faltaba algo a alguien. Y siempre se tenía que pensar, sí, se llamaba y después se entrenaba acá adentro lo que le faltaba. Pero era como así. Y nunca tenías así como alguien que esté con los requisitos necesarios. Entonces, ahí me di cuenta que, de verdad, es difícil conseguir gente. No es solo la gente no consigue trabajo. O sea, si vos te pones en los zapatos de los 30.000 que estuve viendo yo, cuando necesitaba tres personas, porque yo necesitaba tres personas en ese momento, vi un montón de perfiles y ninguno me sirvió. Yo, después, creo que tuve, encontré uno, como que de milagro encontré uno, que más o menos le faltó un poquitito y que con un poco de camino, así de encaminada, ya servía. Y usé a dos alumnos míos que estaban en condiciones de, estaban perfectos porque, básicamente, como yo armé el temario para que cuando salgan de ahí tengan los requisitos que yo necesito, que no me importaba mucho que otro necesite. Lo que yo necesitaba para mi equipo de modelado en videojuegos. Y me armé el temario en base a lo que yo necesitaba. Entonces, los que salían de ahí y terminaban el proyecto, yo estaba tranquilo de que esa persona estaba apta. Entonces me lo traían. Pero, como te digo, vi un montón de perfiles. Y si uno se pone en el lugar de esa persona, fue entrevistada y no quedó. Fue entrevistada y no quedó. Y, bueno, es porque justamente le hace falta eso. Obviamente, se le da firma a esa persona y se le dice, mirá, necesitamos hacer esto y lo otro. Pero de ahí a que la persona se oriente para ese lado, es difícil que entienda o que lo haga. Entonces, por el lado de la empresa, también es difícil conseguir una persona que cumpla los requisitos. Pero tampoco son muy difíciles los requisitos. O sea, mientras vos tengas buena calidad, que es lo que tenés que practicar. Después, la parte técnica, buscas algo especializado para poder entrenar y ya está. Pero para las empresas también es difícil conseguir gente. Porque justamente necesitas gente que cumpla los requisitos, que no son muchos, pero tampoco hay. Porque siempre hay alguien y le falta algo. ¿Y consideras que una experiencia previa para vos es importante o una persona que tenga un buen nivel de trabajo? Sí, por lo general no tomamos mucho en cuenta la experiencia. Obviamente suma. Pero por lo general sirven mejor cuando la experiencia es cero, pero sí entrenaron en cuanto a mostrar, ¿no? O sea, si vos haces un personaje, haces otro, haces otro en tu casa, ¿no? Y no tenés experiencia. La verdad es que eso no suma, no es que te resta. No resta nada. Porque si está en cero, genial, porque lo inculcamos, digamos, desde lo que nosotros queremos que sepa. Entonces aprende desde ahí, desde nuestro lugar de donde estamos. Y eso está genial y sirve muchísimo. Y a veces nos gusta más que estén de cero, pero hayan entrenado y hayan estudiado muchísimo. Como por ejemplo Vicantes. Nebel Giant suele hacer muchos intercambios de Vicantes en cuanto a los estudiantes. ¿Para qué? Para que los Vicantes se entrenen un poco, unos meses, prueben un poquito lo que es el trabajo. Y nosotros justamente vemos si tienen potencial y absorben bien la información. En Nebel Giant se los quedan. Entonces, con las personas pasa lo mismo. No interesa mucho la experiencia en sí. Y suma, pero no es un punto requerido fuerte. El punto requerido fuerte es calidad y prolijidad. Es lo único. Y obviamente que esté orientado a lo que estamos buscando. Sí. Es lo que más se busca. En ese caso, yo he tenido preguntas de jóvenes, de pelados. Acá les llamamos pelados. Chicos. Que están recién estudiando en el colegio. Tienen un muy buen talento. O sea, se nota que tienen muy buen ojo para el arte. Pero dicen, no, yo no tengo experiencia. ¿A mí quién me va a contratar en una empresa si nunca he trabajado antes? Entonces, por eso te pregunto. Por ese tipo de gente que nunca ha podido trabajar, que son muy jóvenes, pero que tienen un muy buen talento para esto. Entonces, era como más ese tema. Sí, creo que se están confundiendo mucho con el resto de los trabajos, ¿no? Mucho con el resto de los trabajos. Porque, sí, un abogado, un doctor, un técnico en tal cosa, siempre dicen experiencia, ¿no? Atención al público. En este rubro medio que no importa mucho. Así que lo de la experiencia puede pasar tranquilamente. No es innecesario. O sea, básicamente como decir currículum. El currículum nos sirve solo como datos exactos para saber si está acá, si nada, porque ni siquiera a veces ni la edad sirve. No se toma en cuenta nada. Simplemente es el portfolio lo primero que impacta. Y como artistas nosotros tenemos la vista entrenada como para simplemente ver el portfolio y ver si ya tiene cancha, ¿no? Por así decir la experiencia, modelando, ¿no? No experiencia laboral, ¿no? Experiencia modelando, experiencia en el rubro, sí. Sí, estaría bueno. Bueno, porque sí. Estás un año entrenando anatomía, eso sí es necesario. Pero si tienes cero años trabajando de esto, a nadie le importa o no es un requisito, la verdad. Fuerte. Esto te iba a preguntar también el tema de la edad. O sea, que, por ejemplo, gente muy mayor, mayor hablemos para este rubro, digamos. Yo tengo gente que conozco que hace esto de 65 a un poquito para arriba y que empezaron más o menos a los 50 a interesarse por eso. O sea, como que ya estaban en el tema de jubilación y decidieron cambiar su vida de artistas tradicionales, que eran artistas tradicionales. Y quisieron, bueno, ¿será que a mí me contratarán en algún estudio? Y son unos escultores tradicionales increíbles. Pues sí, en lo que a mí respecta, sí pasa. Porque en mi trabajo, por lo menos, pasó. Pasó varias veces. Lo que pasa es que, como te digo, si ya es difícil encontrar alguien con estos requisitos específicos, de los pocos que se encontró, sí había gente que era mayor. No te puedo tirar la edad exacta de lo que tenía, pero, o sea, era como... Ya tenía bastante ganas, por así decirlo. Pasaban los 50. Así que sí, había. Pero de edad no sé exactamente cuánto tenían, pero eran señores que... Yo les decía, señores... O sea, ya era para hablarles así. Pero... Sí, sí, nos pasa. Hasta nos pasó de que justamente personas mucho más chicas también. Pero, por lo general, en otras áreas, sí es capaz que se tome en cuenta la edad, porque es capaz que quieren entrenarlos en base a sus experiencias. Pero, por lo que yo sé, en videojuego en modelado, la verdad que no me importa mucho, porque, básicamente, que cumpla los requisitos ya de por sí, ya es... es muy escaso que haya. Y si tienen pelos verdes, es muy viejo, la verdad que no importa poco. Sí, sí. Te iba a preguntar, según tu experiencia, en donde estás trabajando, ¿qué consideras? ¿Cuál es el artista que es más difícil de conseguir? O sea, el más... ¿El que menos hay? ¿Que no sea de mi área? Sí, sí. En general de los videojuegos. Creo que el... Tengu y Galartis. Son los más difíciles. ¿El programador y el Rigger? Y al Rigger, sí. Justamente. El de... Digamos, el Rigger. Y el Technical Artist. Personas que se pueden encargar, dentro de Unreal, a organizar, a crear blueprint, a mover materiales, effects, o cosas así, o... ¿Sabés cuál también? El de FX, T-Cart, orientado a efectos especiales. Ah, caramba. O sea, todo lo que son partículas de Unreal, no sé, animaciones, dinámicas. Ese artista, que tiene esas habilidades particulares, increíblemente difícil de conseguir. Sí. Y por lo general, se tiene que entrenar a alguien que está más cerquita, por ejemplo, un T-Cart normal, o que sabe todo, y especialista. Quiero pensarlo en eso. Pero, un especialista en FX, dentro de T-Cart, es muy difícil de conseguir. Sí, ese es ese que... Y Rigger, ni te digo Rigger, orientado a videojuegos, también. Hay bastante, bastante escasos, los que hay. Por lo menos acá. Sí, sí, no, en todos lados. Pues, con toda la gente que ha hablado de este tema, de los videojuegos, los technical, son los más necesitados, los que casi menos hay. O sea, la gente como que, a lo técnico, le tienen como un poquito de allá. Y, supongo que para Maya, ¿no? Orientados hacia Maya, y a Unreal. Claro. No, Max también, sí, porque en cuanto a environment, también en cuanto a props, el departamento, por lo menos de donde yo estoy, usan Max. Sí. Y todos los que son personajes, usan Maya. Hablemos, ya que estamos allí, hablemos de los softwares. Sí. ¿Qué consideras que es importante iniciar? Siempre, yo pongo el ejemplo, de cuando uno inicia con los, con los programas, es como cuando Ash, de, 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 de Pokémon, le pusieron a escoger entre tres Pokémones, que si Charmander, Square, Square, y el otro, el verdecito, entonces, que con cuál iniciabas tu, tu vida. Entonces, mucha gente me pregunta eso. Bueno, ¿con cuál? Si me voy, me voy Maya, me voy Blender, me voy, si, 3, 3 Max, Cinema 4D, ¿qué hago? ¿Vos qué le dirías? Bueno, pues yo le diría que, por la experiencia que yo tengo, que no es mucha, vi solamente que si, o sea, en las industrias que estuve, y en los primas, siempre era Maya y Max, por más atractivo que sean el resto de los programas, la incompatibilidad con muchas interacciones con otros, hacen que uno esté, o que las empresas quieren estar más fiables, más estables, en programas licenciados, en programas derechitos, que vos sabés que andan, y la industria ya usó eso, y se quedó con eso. Entonces, por lo general, por lo que yo veo, siempre es Max, o Maya. No vi, o por lo menos no tengo, el único lugar donde yo vi el resto de los programas, que es 5D, Blender, ¿cuál más hay? No recuerdo, no vi nada de esas rinoceros, o no sé si qué cosa. Está Modo, y el que utilizan para efectos es Houdini. Houdini. Bueno, esos, no los vi más que en tutoriales, y en internet, sí. Como si fuera una diva de internet. Sí. Porque en cuanto a la industria, se usan programas Max, o Maya. Es como que no vi otra cosa nunca. Sí. Si hay, desconozco, pero por lo que yo vi, todos estos años que estuve trabajando, jamás vi, eso, creo que una vez vi, que alguien usó, en cinema, y, hubo un montón de problemas, por incompatibilidad, y, a esa persona se la tuvo que entrenar, con otro programa, porque, decía que usaba solo eso, entonces, todos sus archivos, estaban morados ahí, uno trataba de entrar, y usar esto, usar lo otro, él lo hacía, le tiraba errores, entonces, por lo general, nada, por experiencia, trabajan con esos dos programas, hasta donde yo sé. Y entre Max... Sé que hay, que son atractivos otros, pero, hasta donde yo sé, solo están esos dos. Y entre Max y Maya, ¿cuál de los dos están, más equivalencia, según lo que has visto? Yo estuve, creo que tres años con Max, usando Max, eso con Chocho, y, bueno, creo que tres años con Maya, así que, usé los dos, y tengo la experiencia de los dos, pero, a veces depende el área, depende a qué te dedicas, porque si vas, si tu área es como, environment, props, armas, mesh, ¿no? robot, y cosas así, pues Max es mucho más, intuitivo a la hora de modelar, box modeling, cosas así, props y todo eso, es mucho mejor Max, porque maneja mejor, se ve mejor los vertex scores, todo se entra mucho mejor, los ID, ahora, a la hora de hacer un personaje, de hacer un rig, de estabilizar controladores, blanch, traspasar blanch, copiar UV, pues, es mil veces mejor Maya, por eso es que depende, el área en el que trabaja, para personajes, recomiendo, si o si Maya, porque yo ya hice personajes en Max, y justamente me pasé en Maya, porque tuve demasiadas trabas, para lograr, hacer lo que otros en Maya, lo hacían, en dos segundos, entonces, al no querer pasar, porque yo era de los que, veía como en Maya, podían hacerlo rápido, y de ciego, porque yo ya estaba acá en Max, ya tenía tres años en Max, y no iba a cambiar, dije, tiene que haber una, y terminé bajando, escribí, blogging que, tenían que compensar lo que el programa no tenía, así que todo era inestable, raro, sucio, entonces, nada, me terminé pasando a Maya, todo fue más fácil, bueno, logré hacer personajes, y nada, por eso, depende del área, si es personajes, yo recomiendo Maya, y si es props, environment, mucho del tema técnico de armas, cosas así, Max, definitivamente Max, en el área de videojuego, la verdad que no importa mucho lo que sea el render, así que, en cuanto a, a áreas que no son de videojuego, pues ahí va a depender la persona, por eso. hay un tema, sobre el que estábamos hablando antes, y era el tema, de hasta qué punto, es bueno ser generalista, iniciar, porque todos iniciamos, queriendo ser generalistas, queriendo hacer nuestros propios cortos, desde el inicio, hasta el render, siempre soñamos, creo que es el sueño de todo el mundo, o una serie infantil, siempre hemos todos pensado en ese tema, pero bueno, hasta qué punto consideras que es bueno, ser un generalista, y tener ese tema, de querer abarcar todo. Sí, el tema es, creo que como una piscina, que crees que puedes, llegar, a mí me pasó, porque el ejemplo es la piscina, sí o sí, porque me pasó eso, de meterte, no saber nadar, obviamente, y querer llegar, y te hundís, entonces decís, bueno, toco el fondo, reboto y subo, ves que no llega más, no llega más al fondo, te arrepentís a mitad de camino, y tratar de subir para arriba, en los programas, para mí, es lo mismo, es lo mismo, porque decís, bueno, un programa más, un entrenamiento más, y ya hago mi proyecto, bueno, el proyecto no empecé, pero necesito aprender, y así, van pasando, años, cuando, uno capaz que, especializándose en algo, en esos años, ya estás trabajando en la industria, entonces, a veces, el que le da, va a marcar todo, justamente hace que, apretas poco, por eso es que, generalizar va a depender, de qué tipo de trabajo, quieras encontrar, si vos, estás generalizando, para poder encontrar, cualquier cosa, no te va a servir, porque, vos generalizando, sos experto tanto, en, usando ciertas configuraciones, de V-Ray, como usando los loops, minuciosos, que tiene siglas, para hacer un personaje, entonces, las áreas son tan largas, tan grandes, que no vas a ser perfecto, ni en ninguno, entonces, no te va, si vos modelas un personaje, que sos generalista, y te comparas con alguien, que se dedica a modelar personajes, claramente, la diferencia, va a estar muy visible, por lo tanto, si alguien, va a conseguir, el trabajo, de personajes, haciendo personajes, no va a ser generalista, claramente, porque, no va a destacar, enfrente a los, que se dedican a eso, es como, no sé, iniciar, es que un esculpido, arte, artesanal, así como, físico, y, y tradicional, y, y tratar de, conseguir un trabajo, en, no sé, en Iron Studios, y tratar de compararte, con otro, que ya está en esa área, y vos sabés eso, más, más lavar, más, más, sabés cocinar, también sabés, qué sé yo, manejar todo tipo de autos, y encima, cultura tradicional, pero, si vos te vas a comparar, con vos, con el que se dedica, a la cultura tradicional, salís perdiendo, para mí, al generalista, le va a pasar eso, no se va a poder comparar, con básicamente nadie, porque, en cualquier área, que abarque, siempre es, poquito lo que sabe, y esencial, entonces, nunca va a poder conseguir, algo específico, a menos que, el cliente, esté requiriendo, alguien estándar, alguien normal, pero, que sepa, todo, y es como que, esos casos, en particulares, son muy pocos, ahora, gente que busca, especialistas en tal cosa, porque tienen que hacer tal cosa, hay un montón, entonces, capaz que, el que está generalizando mucho, y no puede conseguir, un trabajo eso, pues debe ser justamente eso, porque no puede apretar bien, en ninguna área, yo lo que recomiendo, es que se especialicen, se especialicen en algo, ya sea en, de card, texturizado, esculpido, esculpido, de anatomía, o esculpido, anatomía, en zilas, de hombres, cartoon, o sea, entre más se especialicen, para mí mejor, porque, va a hacer que destaque, frente a otros, y, su entrenamiento, se va a ver más, en poco tiempo, entonces, generalizar, tratando de hacer que, sí, porque voy a ser un personaje, y lo voy a reír, y voy a hacer que sea el personaje principal, porque acá tengo la información, para hacerlo, y después voy a hacer que vengan enemigos, y voy a hacer mi propio juego, y voy a ir, eso no lleva a nada, porque, eh, nada, está generalizando ahí también, siempre, al principio, les conviene especializarse, después, sí, ya sabes, ya tenés claro el tema, abarcar un poco más, va genial, pero, desde el principio, no conviene, ni a gancho, es una muy mala decisión, a futuro, digamos. Sí, yo quería hacerte una pregunta, acerca, viendo tu trabajo aquí, tú estás más orientado, a lo realista, que a lo estilizado, ¿qué consideras que es más difícil, o más, requiere más, estudio, llegar a un punto, de ser muy bueno, estilizando, o muy bueno, siendo realista, copiar la realidad? Sí, para mí, más, más difícil, es el realismo, pero, es como que los dos se necesitan, o sea, vos necesitas, un poco de, saber un poco de, digamos, de estilización, porque a veces, en el realismo, necesitas simplicidad, necesitas, ciertas líneas, que son más simples, que otras, y a su vez, en estilización, necesitas saber algo de anatomía, simplificar, los conocimientos, que ya sabes. O sea, uno se complementa al otro. Sí, uno se complementa al otro, tal cual, pero, para mí, así como difícil, difícil, es el realismo, porque requieren, mucha lentitud, requieren mucho, mucha cautela, mucho cuidado, cada paso es, tienes que pensarlo muy bien, y, el estilizado, es más intuitivo, más natural, puede salir, de una forma más rápida, y, en cuanto a mis preferencias, yo estoy orientado, así, más a, a lo que es, realista, pero, porque básicamente, el, el, lo que es estilizado, a mí, en medio, no me atrae mucho, ya intenté hacerlo, eh, lo hice, y dije, no es como, no sé, no, no le encontré mucha gracia, y, dije, no, creo que lo que, lo que le da marca la diferencia, o lo que, capaz que, es muy difícil de alcanzar, que lo considero más difícil, es el realismo, entonces, me tiro más para ese lado. Lo que he visto del realismo, es que, por ejemplo, pues nosotros, los seres humanos, yo en este momento, estuviera estudiando animación, y, pues tú, cuando ves un ser humano, moviéndose, o se trata de hacer, una motion capture, tú a veces, como que, el ojo, ya estás tan acostumbrado, a ver lo natural, y lo real, que cuando le ves algo raro, lo notas de una, y así mismo, con los modelos 3D, en las películas, uno no se queja, en Pixar, porque tiene los ojos, grandísimos, y uno lo ve genial, le gusta, es empático, pero cuando tú, en una película realista, ves un modelo, tratando de parecerse, al actor, en la vida real, y uno ve esas escenas, y uno dice, pero ese múñeco, parece de plástico, eso no es el actor, eso es un múñeco, no te termina de creer, sí, y hay algo, y el ojo humano, es tan bueno en eso, en detectar esas cosas, tan mínimas, que uno dice, pucha, ese es sexísimo, o sea, tanto animarlos, o hacer el motion capture, porque el motion capture, por más que el actor haga, hay que hacerle correctivos a eso, pero también al modelo, la iluminación, y la textura, todo es, explícitamente, difícil llegar a eso, es igual que en esculpido, pasa lo mismo, por ejemplo, con los lignes, hacer parecido a alguien, ahí el ojo también, reacciona súper rápido, y solo decís, se parece, pero siempre, notas eso raro, no hay forma de que esté perfecto, porque siempre, entonces, es un nivel muy alto, esculpido, digamos, parecidos, porque la gente tiene de dónde agarrarse para buscar si eso está bien o mal, pero a veces ni siquiera necesitan eso, solo lo ven y dicen, no, o sea, es muy rápido, o sea, vos lo ves y es, no, sé que no, va, pero no, entonces, lograr un lignes es un nivel muy alto de modelado, y a veces veo muchos artistas que tratan de hacer lignes en un nivel que no están adaptados o digamos, no están ahí, no están en un nivel que puedan hacer lignes, entonces, lignes pueden hacer todo el mundo, pero la gente que no lo logra, no se tiene que frustrar mucho por el hecho de que no lo logró y otros sí, sino que se tiene que dar cuenta de que todavía, si sacas los lignes, o sea, el modelo normal, si podés hacer un modelo normal, sin referencia, sin nada, o sea, podés hacer algo normal y natural, ahí podés empezar a meterte lignes de a poquito, yo me estoy metiendo así, muy de a poquito, no me estoy confiando, cuando me sale mal, listo, ya está, reconozco, no hago más nada, pero es un nivel más alto, y empezar desde ahí no hace que vos mejores, al contrario, hace que primero te saltéis todo lo que estás a ver, yo también me acuerdo que estudiaba así, yo creía que si bien ponía algo muy difícil de hacer y lo hacía como saliera, iba a ser mejor que entrenar de a poquito, pero la verdad que no, resultó que no, resultó ser que uno necesita toda la base bien hecha, bien entendida, como para intentar, es como las criaturas también, viste que hay gente que quiere hacer criaturas, y vos la ves y decís, no, esa criatura no me convence, pero alguien que estudia anatomía, hace una criatura y decís, eso puede existir seguro, pasa lo mismo, necesitas una base muy amplia para tratar de hacer algo que está fuera del nivel de lo ordinario, sí, te iba a preguntar, esas cosas siempre necesitan bases, te iba a preguntar acerca, bueno, listo, de likeness, ya en el tema profesional, ya en el tema de usabilidad, con un amigo estábamos hablando el otro día de este tema, de likeness, él trabaja en películas y todo eso, y me dice, acá un artista nunca le van a dar un mes o todo el tiempo para que haga una sola cara, no, contratan un servicio que le toma las fotos al actor y simplemente hacen correctivos y ya, en un solo día sale eso, entonces nunca habría un artista haciendo lines, un artista que hace correctivos, en el tema profesional, ¿en qué me beneficiaría yo trabajar esto, hacerle, o es más algo de mejoramiento artístico, ¿cómo es el tema? ¿a qué te refieres? ¿el lines? Sí, el lines. Los lines más que nada creo que están orientados no a la parte laboral en sí, a ver si me llaman para hacer lines, sino que están más orientados a el lado en lo que puedes utilizar ese archivo, o sea, los lines creo que están más destinados a ser impresos, a la estatuas sobre esa persona, no sé, DiCaprio, por ejemplo, a tener algo de DiCaprio, que a tener a un DiCaprio en digital y poder animarlo, eso es muy raro que te lo pidan, pero creo que los lines están más destinados a tener la figura de la persona que es mucho más útil que obviamente tener a un DiCaprio digital tratando de moverse, porque eso sí, es casi imposible por el hecho de que vos vas a ser un actor y si lo querés hacer moviéndose, ya está, ya no se parece, porque cualquier movimiento que haga con la cara en digital es básicamente imposible de poder copiar exactamente los mismos objetos, entonces, en lines creo que cuando uno practica le sirve para orientarlo más que nada a imprimirlo y tenerlo justamente en figuras y cosas así, o hacer simplemente por tratos tipo fanart, pero más que nada para ese lado creo que van los lines que es un negocio bastante rentable y creo yo que también, yo voy a, de a poquito voy a meterme en esa área por proyectos personales, vieron que, viste que todos tienen como un proyecto personal, siempre hay algo que quieran hacer paralelo a algo, bueno, yo paralelo a todo esto del 3D dije que no puedo aprovechar un poco más y lo que hice fue comprarme una impresora 3D y bueno, voy a meterme de a poquito en figuras y cosas hechas así a mano por mí totalmente de cero para ver si es un negocio rentable, a tener un poco más de experiencia, aparte me encantaría ver algo físico hecho de algo digital, así que para mí, volviendo al tema, los lines es como más que nada para desactivarlo más para algo útil, si uno quiere encontrar una documentación utilidad, los lines es ese lado, no el lado digital sino el lado más físico cuando ya lo tenés. Sí, ahora hablemos un tema un poquito más ya de labores y en este tema de Latinoamérica que es un poquito delicado o no delicado, es más bien que hay muchas dudas en esto y es acerca de bueno, qué decisión tomo una vez ya logrado salir de mi país, salir a trabajar a otro lado pero con el contra pues nosotros los latinoamericanos son muy dados a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra familia, a los amigos y a los que conocemos desde tu perspectiva ¿qué consideras que uno debería hacer arriesgarse, viajar, no viajar, estar estable más bien en su ciudad, en su casa? Mira, si yo tuviera que irme por trabajar a otro lado en cuanto a mí forma de verlo yo no me podría ir más de tres meses porque sí, soy una persona muy familiera, muy de estar en mi lugar y la única vez que estuve así fuera del país con mucho tiempo fueron 15 días y en el día 11 ya me quería volver y hasta estaba pensando cómo volverme y considerando la pérdida de plata si me voy antes porque ya no aguantaba más ya quería estar acá quería estar con familia, cosas entonces en mi caso yo no sé si podría estar mucho tiempo afuera no sé podría arriesgarme en mi caso pero solo por intentarlo pero no creo igual que en mi caso resulte ¿y cuál sería ese objetivo como a conseguir digamos viajando algo económico algo profesional o algo aspiracional que también puede presentarse o sea que yo quiero ir solo como por probar claro para mí en mi caso me gustaría ir solo por probar como para intentarlo y y sé bien adentro mío es que no estaría ahí no me quedaría en ningún lado en realidad me volvería siempre acá así que yo sé que básicamente es ir tantear el área y por más que sea muy atractivo y todo pinte genial para quedarse no sé si lo haría no sé o a menos o a menos que la empresa te diga pues venite con toda tu familia porque ahora sos papá ¿no? y estás como ese tema también el corazón lo dejaste en Argentina entonces es más estaba pensando justamente yendo con mi familia y por eso te digo o sea todo lo que te estaba diciendo imagínándome que no me iba solo así que así que básicamente por eso te digo no aguantaría en tres meses no sé cuatro medio año aguantaría como mucho pero creo yo por la poca experiencia que tuve en otros países que no toleraría mucho irme obviamente si uno les ofrece cierta comodidad cierto tiempo garantizado tal cosa y esto obvio que lo intento pero sé muy adentro mío que no sé si estaría mucho tiempo en mi caso ¿no? y bueno sé que hay muchas artesas que se van y plantan y de ahí para adelante siguen pero la verdad que nada es envidia sana que puedan lograr eso porque la verdad que a mí me asusta mucho exacto sí sí es algo como de cada quien hay personas que son súper arriesgadas y tienen una valentía increíble y viajan y hacen lo que tienen que hacer aprenden muchísimo y saben o sea cuando están allá saben que el tema no es tan fácil pero aún así siguen y se esfuerzan y siguen haciendo y van detrás de esos sueños que eso es algo totalmente admirable personas como vos y como yo que somos de su casa y de su gente y de su de su pedazo somos un poquito más de no yo me quedo acá voy y regreso y vengo sí hablemos por último ya para finalizar el tema de dentro pues como en esta ocasión no tenemos un video por el encierro la cuarentena hablemos un poquito de cómo es el el día a día de tu trabajo en la oficina o sea tú te vas y me dijiste que estás en una provincia vas hasta buenos aires capital yo estoy en Berazategui que sería como que estaba dos horas de la capital por acá cerca yo me crié nací tengo amigos familiares todo por estas zonas podría irme caminando a cualquier lado cerca de por acá y nada de chico siempre trabajaba en capital trabajaba en capital y bueno justamente trabajó también en capital entonces el viaje hasta allá ya estoy acostumbrado desde muy chiquito desde que empecé por primera vez a trabajar creo que trabajaba con mi viejo ayudándolo en el restaurante y desde ese momento yo ya empecé a viajar para allá primero que me acuerdo que empecé a viajar con él viajábamos en el semi rápido yo reasustado con los viajes con esto y y nada y como que me apadrinó por así decirlo en el trabajo en el ir de vuelta en el viaje creo que llegó un momento que yo ya estaba trabajando así como en blanco y mi viejo seguía pagándome el viaje o sea yo ya estaba acostumbrado estaba re mimado en cuanto al viaje pero bueno nada gracias a a mi viejo a que a que dio como el laburo yo me pagué me pagué digamos los estudios en medio tiempo va a comprarme una computadora y empezar a trabajar de esto así que el viaje estoy súper acostumbrado y hasta allá me encanta ir en colectivo por el hecho de que uno puede relajarse pensar meditar pero yo no lo apreciaba si yo no lo apreciaba eso cuando viajaba en colectivo obligatoriamente entonces yo viajaba en colectivo y era como ah que bronca si yo estuviera en auto podría irme tranquilo cuando quiera como quiera escuchando música lo tuve chocho me iba al trabajo en auto la verdad que si la pasas bien pero después te empiezas a dar cuenta de que de que ya no podés dormir ya no podés relajar siempre que tenés que estar atento si entonces hay muchas cosas que te perdés en el viaje te aburrís mucho en auto entonces siempre voy como ir y vuelta en auto o en colectivo dependiendo dependiendo cuanto me haya sobrado en el mes y dependiendo obviamente si está lloviendo o no pero por lo general está bueno ir en colectivo porque uno duerme como yo yo de acá salvo algunos días salgo 5 de la mañana pero no porque en mi trabajo me digan que llega esta hora yo llego más temprano yo allá hay que entrar a las 9 de la mañana yo llego alrededor de las 6 ¿ahí se congeló la pantalla? si se congeló tu pantalla pero tranquilo ahí bueno yo digamos salgo de acá a las 5 de la mañana llego allá bastante más temprano yo allá tengo que llegar como a las 9 y llego alrededor de las 6 por ahí y esas horas las dedico bastante de empezar las dedico a nivel o sea trato de de hacer cursos o de entrenarme o de practicar o lo que sea para después empezar la jornada a eso de las 10 normal de trabajo y ahí ya 9, 10, 11, 12 hasta las 6 de la tarde 7 termina mi jornada y si estoy bastante bien de energía me quedo 2 horas más y otra vez vuelvo a hacer lo mismo y así me voy repartiendo el tiempo eso igual no lo puedo por la edad que tengo ya no lo puedo tolerar mucho tiempo creo que lo puedo hacer dos veces por semana porque después necesito recuperarme de esa madrugada y llegar tan tarde necesito recuperarme entonces al otro día llego a las 10 y me voy a las 6 y trato de recuperarme pero a veces tiro esas naftas así como para poder acelerar pero mi día es así a veces entro a las 10 y a veces salgo a las 6 a veces salgo a veces entro a las 10 pero me quedo me quedo hasta las 10 de la noche en el trabajo haciendo otras cosas obviamente y vuelvo tarde pero y así estoy pero es muy inestable mi horario digamos dentro del margen normal del horario laboral yo lo muevo o me quedo más o me quedo o llego más temprano o me quedo más tiempo para hacer otras cosas entonces los horarios los manejo así los días que yo me quedo tarde nada mi señora cocina y los días que yo llego normal pues nada pensamos entre los dos vemos que hacemos y la mayoría de las veces cocino yo pero bueno ahora tenemos una nena entonces ya es más complejo ya no es lo mismo ya no puedo hacer lo mismo lo único que puedo hacer así como como parecido es irme bien temprano pero ya no me puedo volver tarde porque bueno mi señora está con la beba así que necesita bañarse necesita limpiar y a veces con la beba si llora mucho no se puede estar todo el tiempo haciendo otras cosas y es bastante difícil bueno igual es mi primera experiencia con esto entonces por ese lado tengo que tener mucho cuidado ¿no? así que cuando llego hay que bañarla y y nada después uno va a bañarse después cocinar obviamente ya no puedo salir a comprar entonces yo llego y tengo que hacer como de todo y ya está me he comido quedé destrozado así que y lo peor es que bueno este esta etapa me hace trasnochar mucho también estoy levantándome a las 1 a la 1 a las 2 a las 4 a las 5 y eso que en los que trabajamos en esto somos expertos en trasnocho ¿no? sí eso hace que igual que yo lo pueda tolerar un poco mejor porque estamos levantándonos así o sea paulatinamente y ella en las siestas básicamente se desmaya con la beba ¿viste? ninguna de las 2 durmió ninguna de los 3 durmió pero ellas 2 se duermen la vida al mediodía ¿viste? de las 2 a las 4 o 5 están durmiendo chochas y yo no duermo si esta no me parece que la necesite así que estoy jugando los videojuegos o usando la compu o viendo una serie jamás duermo si esta a veces cuando estoy muy destrozado capaz que sí pero por suerte tengo energía de sobra yo en el día a día y eso me hace tolerar un poquito mejor todo esto ¿no? de los desfases horarios y todo esto de tener dos trabajos y una beba recién nacida es duro y admirable ese tema viejo Pablo muchísimas gracias hombre no sé si tienes algunas últimas palabras ahí por el tema técnico la gente de pronto que no está viendo a Pablo algo pues con la cámara es un tema técnico ahí nomás la misma cara de la entrevista todo el tiempo ahí está él hablando con nosotros ¿tenés algo que decir para no sé para motivar a la gente a que siga estudiando qué le dirías a estos lados? yo diría que siempre quise decirlo así como una palabras para todo porque la verdad que es bastante difícil y les recomendaría que que traten de 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 estudiar ¿sí? de una manera más organizativa ¿sí? de poder fijarse metas metas cortitas y no tratar de abarcar todo porque justamente eso hace que parezca que ustedes están estancados y sientan que los demás avanzan y ustedes no eso suele pasar por el hecho de querer abarcar demasiadas cosas al nivel de otra persona que capaz que ya tuvo la experiencia de lo que ustedes capaz que todavía no retocaron no estuvieron o no se dedicaron demasiado tiempo entonces yo diría que vayan de a poquitito especialíciense en el área traten de destacarse en una sola área no traten de abarcar todo y nada ese sería como mi mayor consejo ¿no? y y tratar de buscarse el tiempo porque si yo la verdad que me dijeron a mí me dijeron mirá Pablo con la beba no vas a tener tiempo a nada no vas a poder hacer nada y la verdad la verdad que yo obviamente me asusté un montón y no me pasó eso creo que básicamente por las el sobrante energía que tengo pero pero yo puedo hacer la jornada laboral llego a casa hago todas las actividades de digamos paternales puedo mirar series y puedo modelar básicamente el tiempo me lo hago obviamente sí pierdo mucho tiempo de sueño pero el tiempo uno se lo hace básicamente si quiere hacer todo se lo hace entonces para mí no hay excusas para el estudio para mirar series o para estar con la familia no hay excusas simplemente quítense del tiempo de dormir ahí está el tiempo sacrificen o vida social o dormir o juego hay algo que sacrificar siempre siempre hay que sacrificar algo tal cual y también organizarse ¿no? o sea también como que apuntar porque uno a veces peca de bueno ¿qué tengo que hacer? y no da prioridad a cosas y no apunta a las cosas que hay que hacer tal cual tal cual ese tema hombre Pablo muchísimas gracias por acompañarnos este rato por brindarle este tu charla a la gente que estoy muy seguro que para más de uno y me incluyo es totalmente revitalizante y que aprendemos un montón de vos tu actitud y por supuesto recomendar a la gente que si quieren aprender con vos pues estás vos das clases en Libel tenés varios cursos tenés muchas cosas allí que también que te puedan seguir en tus redes por ahí estuve mostrando un poquito de tu Instagram sí tengo Instagram Twitch por si alguno quiere meterse de a poquito estoy metiéndome en el Twitch así que muy de a poquito y sí en el estudio principalmente excelente hombre muchísimas gracias nos vemos gente nos vemos Pablo en un próximo video en una próxima entrevista ojalá que ya se haya cuadrado la cámara ok gente muchas gracias por ver esa entrevista gracias por estar aquí recuerde darle like a este video si les ha gustado y nos vemos en un próximo video del canal chao chao chau 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 Gracias por ver el video.